Miren nada más la receta de esta semana, son unas brokies, así las vi en Instagram porque son una combinación de brownie con galleta y la verdad que quedan muy buenas y a lo mejor la presentación no es la mejor, en otras galletas que seguro hayan visto de ese estilo se ven muy muy padres, muy vistosas, pero ya saben que yo les comparto como a mí me salen para que se animen a hacerlas y para que vean que todos podemos hacerlo como vieron al inicio les puse los ingredientes, en este caso vamos a hacer como dos tipos de galletas la que es tipo galleta y la que es tipo brownie, lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo combinar todos nuestros ingredientes, vamos a ir paso a paso, combinamos la mantequilla con el endulzante y pues así, pueden hacerlo de los dos métodos, con una cuchara, con un tenedor o con una batidora pueden hacerlo también, en este caso vamos a mezclar todos nuestros ingredientes bien bien, hay que integrarlos muy bien, yo creo que una consistencia más homogénea la van a obtener con batidora, yo ocupé primero pues el poder de la mano pero pues si queda un poquito diferente a la consistencia que se logra cuando ocupas la potencia de la batidora ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran y al final ya cuando se mezcla bien con la harina pues también ya se combinan mal los ingredientes y termina importando poco vean, agregamos ya nuestros ingredientes secos, primero comenzamos integrando todos nuestros ingredientes líquidos bien bien mezclados para agregar nuestros ingredientes secos, la harina de avena en este caso y polvo para hornear, esta es nuestra mezcla base para las galletas esta la podemos guardar en refrigerador para que tome un poquito de consistencia mientras seguimos haciendo nuestra mezcla de brownie a esta le vamos a agregar de unos 32 a 35 gramos de cacao o cocoa en polvo y solamente 10 gramos de harina de avena, ya saben que los ingredientes están al inicio vamos a mezclarlo muy bien y tenemos ya aquí nuestra consistencia de brownie y aquí tal vez no les grabé muy bien como se va a hacer la preparación de la galleta pero simplemente es juntar una bolita de la mezcla de galleta, una bolita de la mezcla de brownie las ponemos las dos juntas en nuestra charuela para hornear y así las vamos a ir formando claro que ustedes pueden dedicarle mucho más tiempo a hacerlo más bonito y así nos van a quedar para hornearlas a 170 grados por 10 minutos y aguas, 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 déjenlas enfriar porque si no les puede pasar esto y vean que finalmente nos quedan bien bien ricas la verdad si es una combinación muy muy sabrosa yo cuando vi la receta dije esta receta debe estar bien complicada y no es tan complicada, es un poquito laborioso pero vean esa es la más bonita que nos quedó esa se ve muy vistosa, las demás se ven chistosas pero vean si ustedes le dedican un poquito más de tiempo les pueden quedar como esta que quedó muy padre se ve muy muy redondita, muy bien, se ven las dos combinaciones y los invito a que lo hagan, a que chequen todo el contenido del canal ya saben que hay un montón de vídeos que se pueden suscribir y nos vemos en la próxima, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!